Nos encontramos con Iván Fernández de IBE Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aguantando en estos momentos de nueva normalidad un poquito extraños, pero bueno, adaptándonos a la nueva situación. Bueno, antes de nada quiero darle la enhorabuena por el alardón. Gracias. Quiero preguntarle también qué significa este alardón para ustedes, para IBE Abogados. Bueno, significa lo primero un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo desde hace ya bastantes años, en el sentido de que nosotros fuimos uno de los primeros despachos de derecho laboral que tuvo una difusión bastante importante a través de los directorios de abogados de Internet. Nosotros a nivel de Barcelona fuimos uno de los primeros que empezó a utilizar Internet para llegar a nuestros clientes y que nuestros clientes llegaran a nosotros. Y quizá este trabajo, podemos decir, que poco conocido y poco comprendido entre compañeros de profesión ha tenido este reconocimiento. Y también, bueno, pues una satisfacción que también vernos al lado de otros despachos muchísimo más grandes y muchísimo más importantes a nivel de toda España. También es un orgullo ver que podemos estar al lado de despachos mucho más importantes. Y cuénteme un poco cómo nace IBE Abogados, cómo surge. Bueno, IBE Abogados nace de la experiencia que en este caso yo como titular tenía en el mundo del derecho laboral. Yo quería, había, tenía ya una experiencia en derecho laboral, pero quería darle un enfoque nuevo. Quería darle, como ya te estaba comentando, una difusión diferente. Quería llegar a un público, a un cliente muy concreto, que era el cliente que a lo mejor no tenía una, no tenía la posibilidad de llegar a un profesional especializado en su caso. Y quería tener un ámbito de actuación muchísimo mayor que simplemente pues las personas que por el boca o oreja recomendaban a un abogado o que a lo mejor veían un cartel paseando por la calle o que llegaban a los despachos de abogados de la manera tradicional. Entonces, bueno, pues fue una apuesta muy importante también por las nuevas tecnologías y la, digamos, la tecnología de la información, los directorios de internet y también una nueva manera de que el cliente te conociera y al final te eligiera como su abogado. ¿Y cuáles crees que han sido, bueno, supongo que va un poco en la línea de lo que estabas diciendo, pero cuáles crees que han sido los puntos clave o los principales motivos por los que IBE Abogado se ha convertido en un referente en Derecho Laboral a nivel nacional? Primero, la especialización. Cuando nosotros hablamos de situaciones de moving laboral o cuando hablamos de crisis empresarial o cuando hablamos de modelos de compliance realmente nosotros estamos muy especializados en ello sabemos de lo que estamos hablando. No es simplemente una moda que se han puesto, bueno, pues una serie de términos anglosajones como moving o como compliance y que todo el mundo tiene en la boca sino que nosotros los conocemos bien los sabemos utilizar y además conocemos, digamos, su dimensión práctica en los tribunales podemos llegar a decirle a un cliente hasta dónde podemos ir con la legislación actual no solamente, digamos, sabemos detectar su problema sino que podemos decirle hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde vamos a poder darle una solución al problema que él tiene, al conflicto que está viviendo. Esto por un lado y luego nosotros somos muy prácticos en nuestra manera de trabajar no nos dilatamos en el tiempo ni siquiera a la hora de analizar un caso ni siquiera a la hora de, por ejemplo, algo tan sencillo para que un cliente empiece a confiar en nosotros cómo es darle un presupuesto sino que en ese sentido nosotros damos respuestas muy claras, muy ágiles y siempre con total transparencia. Y me preguntabas por la clave de ser un despacho de referencia es por nuestros resultados esto es así a un abogado que lleve temas de derecho laboral al final, al final se le va a juzgar por sus resultados hay una persona que ha confiado en nosotros y le hemos tenido que dar una solución si esta solución es buena evidentemente que nuestro trabajo ha sido bueno y vamos a ser juzgados por nuestros resultados no solo por el proceso sino también por el resultado. Claro ¿Y a dónde pueden acudir los clientes si necesitan de vuestra ayuda? ¿Dónde estáis? ¿A través de qué medios atendéis a los clientes? Nosotros antes incluso de esta pandemia que han puesto de moda estas comunicaciones por videoconferencia ya las utilizábamos nosotros estamos utilizando medios que no son simplemente la visita presencial pues desde hace 7-8 años perfectamente nosotros podemos no solamente comunicar iniciar la comunicación vía mail o vía teléfono sino que podemos llegar a cualquier punto de España porque podemos tener una videoconferencia o podemos enviar una documentación incluso por un medio tan corriente como es el WhatsApp estamos recibiendo comunicaciones de los clientes y enviando comunicaciones a nuestros clientes en ese sentido tenemos la mente bastante abierta no somos el típico despacho que cita para cualquier tipo de visita a los clientes presencialmente en el despacho a lo mejor por ejemplo para comunicarle una cosa que se podía hacer mediante una llamada rápida o mediante un mensaje de texto mediante un WhatsApp en ese sentido yo creo que siguiendo este principio de ser prácticos y ágiles en este sentido nosotros no desde hace tiempo ya que utilizamos otro tipo de comunicación que no sea la presencial Bueno pues ya para finalizar quería preguntarte también por la opinión que te merece este tipo de eventos que sí que es verdad que esta vez lo tuvimos que hacer de manera telemática pero al final es un evento donde se pone en común a diferentes profesionales de la abogacía que destacan en su especialidad entonces no sé si os ha servido pues para conocer a otros profesionales o incluso para ver también otros proyectos u otras opciones incluso hacer algún contacto cuéntame Bueno no pudimos tener por razones ajenas absolutamente a nuestra voluntad no pudimos tener la cena que yo creo que era el punto donde sí que sí que realmente era el punto de encuentro con otros profesionales pero como hemos estado en comunicación y hemos a través no solamente de la entrega de premios sino del suplemento hemos visto también otro tipo de profesionales y nos hemos podido mirar un poquito en el espejo de decir qué tipo de despachos son ahora los más innovadores o qué tipo de despachos son ahora los que están teniendo una mayor difusión hemos podido ver que no solo son los despachos grandes de los que todo el mundo habla sino que son despachos pequeños o despachos medianos que a través de la especialización están realmente llamando la atención de todo el sector y la verdad es que lo que sí que hemos echado en falta es poder tener este contacto personal espero que en el futuro podamos organizar si no la entrega de premios que se hizo de manera virtual sino a lo mejor otro tipo de evento otro tipo de cena donde ya podamos vernos todos los todos los ganardonados pero la verdad es que sí que nos ha servido para para compararnos o para vernos un poquito cuál es nuestra evolución respecto de de otros despachos que que tienen unas características similares a nuestra pues totalmente esperamos que nos podamos ver pronto incluso a lo mejor ya en la próxima edición que nos podamos reunir todos y y bueno eso al final hacer ese networking que era lo lo que pretendíamos muy bien muy bien si en la próxima entrega de premios del 2021 nos invitáis a los del 2020 iremos encantados esa es la idea pues muchísimas gracias Iván gracias nada de nuevo enhorabuena por el galardón y muchas gracias por atendernos muy bien gracias Raquel gracias Raquel